Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Y se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Cuando me miro, yo temblando lo miré Cuando se acercó y yo sin habla me quedé Salga de la cama, enseguida me ordenó Yo le obedecí y verán lo que pasó ¿Qué es lo que pasó? Y se desmayó Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ven, ven, ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven y ven a robarme a mí Pero ven, 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 ven ladrón suelo, ven Ay, pero ven y ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 ven y ven a robarme a mí Ay, pero ven, 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 bil y ven y ven a robarme a mí Gracias.